Reconocido como Patrimonio Cultural de la UNESCO, desde el 25 de Julio del 2021, nos encontramos en el Pulmón de Madrid, el Parque El Retiro. Yo soy Rima Asgen y este es mi canal. Y como les decía, el día de hoy me van a acompañar a recorrer y conocer varias curiosidades de este famoso parque llamado El Retiro. El Retiro data de 1631, cuando el conde Duque de Olivares regaló a Felipe IV unos terrenos y este decidió destinarlos a una segunda casa residencial a las afueras de la Villa de Madrid. Justo ahora me encuentro en una de las tantas entradas que tiene el parque, pero ahora estoy en la Puerta de la Independencia y es que esta es una de las más importantes, ya que se encuentra justamente aquí en la Puerta de Alcalá. Y es que acá se cruzan una de las calles más importantes que hay en Madrid, que es la Calle Serrano y la Calle de Alcalá. El Retiro cuenta con 118 hectáreas de espacios verdes, por eso ven a la gran cantidad de gente que me transita a los lados. Y es que acá vienen tanto turistas como madrileños a disfrutar de este bello parque. A mis espaldas tengo el Teatro de Títeres del Retiro. Y es que acá todos los fines de semana van a conseguir shows de títeres que divierten tanto a los adultos como a los peques de la casa. Música Este es el monumento más importante del Retiro y es el estanque. Acá está el monumento de Alfonso XII. Acá vienen todos los turistas a sacarse su respectiva foto. No se pueden ir de Madrid si no tienen este recuerdo. Este antiguamente servía para el entretenimiento de los reyes. Acá paseaban por barcas, actualmente se sigue haciendo como lo pueden ver. Y además simulaban pues batallas navales. Este estanque contiene 53 millones de litros de agua. En el año 2001 se estaba perdiendo por una falla 5.000 litros de agua diario. Por lo que se tuvo que vaciar para reparar este estanque. Cuando se vació todo el agua lo que se consiguió no fue normal. 192 sillas y 40 mesas procedentes de los bares aledaños. Teléfonos móviles, una caja fuerte, relojes, monopatines, armas blancas, radios, cámaras de fotos. Y hasta urnas funerarias con cenizas adentro. A todo esto se le llamó los tesoros de Madrid. Esta es una de las partes más transitadas del parque y se llama el salón del estanque. Acá se reúnen artistas, magos, cantantes, infinidad de personas. Mucha gente se disfraza para entretener a los niños. Aquí van a conseguir kioscos, restaurantes. Con unas terrazas espléndidas para tomarse algo muy muy rico y compartir con la familia. Dentro de las actividades que viene aquí a practicar la gente. Pues vemos muchas personas que leen, que caminan, pasean, hacen deporte, corren. Y unos traen a pasear a sus mascotas. O sea que aquí puedes hacer de todo. Vas a pasar un día espectacular. A nosotros nos gusta muchísimo. Además que hay tantos árboles, se respira un aire súper limpio y súper fresco. Yo te recomiendo que si vienes aquí a Madrid, ni se te ocurra no venir a visitar este parque. Miren que rico este sitio. Estoy en los Jardines del Parterre. Y es que esto tiene un paisajismo completamente afrancesado. Uno siente que está en París. Yo he viajado en este instante sin tomar ningún vuelo. Y dentro de los Jardines del Parterre se van a conseguir esta hermosura de árbol. Se llama Agüegüete. Y es uno de los árboles más viejos de Madrid. Se dice que se plantó desde 1620. Es decir que tiene más de 400 años aquí en Madrid. Dice una de las tantas leyendas que fue traída la semilla por el mismísimo Cristóbal Colón. Desde América hasta acá. Música 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 Estoy ahorita enfrente a la noria de agua del retiro. Está ubicada en el huerto del francés. Y su función consistía en suministrar agua a los jardines, estanques y rías a la real fábrica de porcelana. Que está ubicada en el lugar que hoy ocupa la escultura del ángel caído. Vamos para allá. Me encuentro ahora en una de las fuentes más representativas de este parque. Y es la del ángel caído. Muchos no conocen su historia ni se han fijado en lo que es. Y es que se las muestro. Como pueden apreciar es un ángel. Pero es el demonio, lucifer, la bestia, como lo quieran llamar. Y es cuando lo expulsan del cielo, del paraíso. Y por eso se le llama el ángel caído. Hay muy pocas en el mundo afortunadamente. Se dice que solamente siete países tienen una escultura de este tipo. Como dato curioso y quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. Quiero comentarte que esta estatua está ubicada a 666 metros sobre el nivel del mar. Y es que este es el número que representa al diablo. ¿Qué te parece esto? He llegado a la Rosaleda del parque. Actualmente estamos en invierno. Así que no vas a ver ninguna rosa. Pero te recomiendo que vengas en la temporada de primavera-verano. Y vas a ver unos jardines llenos de rosas espectaculares. Sin duda alguna te quiero mostrar una de mis partes favoritas de este parque. Y es el jardín de Cecilio Rodríguez. Aquí vas a conseguir estas columnas tan bonitas. Que están rodeadas de estas enredaderas. Y vas a conseguir muchísimos pavos reales. Que son extremadamente bonitos. Miren que belleza. Si, puedes ver si tu pieles. Miren qué curiosa esta biblioteca popular del Ayuntamiento de Madrid. Y es que acá puedes venir y libremente dejar libros y tomar otros. Les quiero mostrar esta antigua parte del parque que funcionaba como zoológico. ¿Ustedes pueden creer que en esta cueva existía un oso? Pues sí, afortunadamente ya no está acá, porque me parece un sitio muy muy pequeño para que viva un animal. Pero adicionalmente, aquí enfrente, en todos esos cubículos que ven de vidrio, también habían diferentes animales. Y justo acá enfrente está la casa de las fieras donde estaban los monos. ¿Qué te ha parecido este video hasta los momentos? ¿Te ha gustado este parque? ¿Ya lo conocías? ¿O nunca has venido a Madrid? Comenta, ¿te gustaría incluir este bello paseo en tu próximo viaje? El horario del parque, desde abril hasta septiembre, es desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Y en otoño y en invierno, que va desde octubre a marzo, el horario es más reducido y es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Finalmente llegamos al palacio más bonito del Retiro, y es el Palacio de Cristal. Es uno de los mejores ejemplos de la llamada arquitectura del hierro en Madrid. Y originalmente, este fue planeado como un gigantesco invernadero para albergar plantas tropicales con motivo de la exposición de flora de las Islas Filipinas. Actualmente, pertenece a las sedes del Museo Reina Sofía y acoge varias exposiciones temporales. Con el Palacio de Cristal de Fondo, yo me despido de ustedes el día de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis paseos. Chao, chao, que Dios los bendiga. Chao, chao, que Dios los bendiga.